Lucha con 5-0-5 con 1-2 y hizo 500 en la luz, 20 perfecta. 5-0-5 con 1-2 para Carlitos, 5-24 con 1-6 para el Hard to Kill a 131 millas. 5-0-5 con 1-2 para el Hard to Kill a 131 millas. 5-0-5 con 1-2 para el Hard to Kill a 131 millas. 5-0-5 con 1-8 para Medina Racing, 5-0-5 con 1-6 para Bossa Nova.